¡Gol! Lazo de cerro Pechejero, Richard Pechejero, ídolo serrense, capitán del cerro. Cominó la pelota como venía, le pegó tres dedos, después que el nano ramas no le pudo pegar en el punto penal. Estaba en el césped, estaba caído, la tocó atrás y en la media luna, tres dedos de primera. Mira, Richard Pechejero, la caldó del ángulo superior derecho de Nicola Pérez. ¡Locura total de los hinchas serrense porque aparece, se besa el escudo, el ídolo de cerro, el capitán Richard Pechejero, a los 32 minutos del primer tiempo.